Muy buenos días, tardes o noches, queridos amigos de Memorias de Colombia. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Llevábamos varias semanas sin subir un video, pero hoy recordaremos una super serie basada en una de las novelas clásicas de la literatura colombiana que el próximo año cumplirá su siglo de existencia, publicada en 1924 y escrita por el grandísimo José Eustacio Rivera. La vorágine, considerada un clásico de la literatura colombiana y latinoamericana, y hoy recordaremos sus versiones realizadas para la televisión. Esta novela tiene algunas influencias románticas. La historia desarrolla la relación de una pareja de amantes, el poeta Arturo Cova y Alicia, que se fugan a la selva amazónica a través de ellos. Rivera expone la situación de los colonos e indígenas maltratados y sometidos a un trato de su mano por sus patrones durante la fiebre del caucho que se produjo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En esta novela, Alicia, una muchacha de familia adinerada, por mandato paterno tiene que casarse con un terrateniente muy rico, pero muy viejo. Pero en la ciudad se enamora de Arturo Cova, un poeta pobre y mujeriego. Este novio de Alicia, con sus influencias, logra que Cova sea condenado a ir preso, pero el poeta y Alicia se fugan y se marchan de Bogotá con rumbo al Casanare. Ayudados por Don Raffo llegan a la Marolita, donde hacen amistad con Fidel Franco y su mujer. Pero llega un bandolero llamado Barrera, que se dedica a engañar a los trabajadores. Secuestra a Alicia y Griselda y entonces, Cabo y Franco salen en su persecución y para ellos comienza una especie de viaje infernal a través de la selva. Llegan a las caucheras y conocen a Clemente Silva, que unido a un grupo de fugidos continúa la persecución. Finalmente alcanzan a Barrera y lo matan. Alicia está embarazada de Cova y nace un hijo siete-mecino con el que ella y Cova se internan en la selva. Para siempre, porque son devorados. En esta novela hay tres personajes principales, Arturo Cova, Alicia y Clemente Silva. Esta telenovela tiene varias adaptaciones. Una para el cine en el año de 1949 y una película mexicana herida por Manny Miguel Zacarías. Pero hoy recordaremos esta. La versión de 1975, que fue una telenovela protagonizada por Mariela Hijuelos, que murió a los comienzos de la telenovela y fue sustituida por María Cecilia Botero, como Alicia, Julio César Luna, Lucero Galindo, Gaspar Ospina, Sofía de Morales, Teresa Gutiérrez y Ronald Ayazo, pues los libretos los escribió Norberto Díaz Granados. Y la dirección general fue de Edgardo Gutiérrez. Pero también se realizó una miniserie en el año de 1990, producida por RCN Televisión. Esta fue una novela muy corta. Fue escrita por Lisandro Duque y solo en Cova estuvo formado por Armando Gutiérrez, como Arturo Cova, Florina Lemaitre, como Alicia. Fran Ramírez, el mejor actor del siglo XX. Aquí les dejamos un video para que vayan y lo disfruten. Y la participación especial de María Fernanda Martínez, Waldo Urrego, Carmen Zagormes y Carlos Barbosa. ¡Qué espectáculo de telenovela! ¿Quién la recuerda? ¿Quién vio la serie de 1975? Tenemos un dato curioso. Esta novela de 1975 fue producida por RTI y fue la primera telenovela grabada a color en Colombia. Obviamente la aplazaron a blanco y negro porque en esa época no tenían televisores, pero en otros países sí la pasaron a color. Si ustedes la vieron, déjenme decirle, déjenme decirle que están muy mayorcitos y están cerca de la pensión. Si es que fueron juiciosos y ahorraron para ella. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este hermoso recuerdo de esta súper adaptación a la televisión colombiana. Esta novela denunció las condiciones de las caucheras a comienzos del siglo XX. Amigos, comenten quién se vio estas adaptaciones, quién leyó el libro La vorágine, quién se ha internado en la selva para nunca volver, a quién le gustaría recorrer esos caminos inhóspitos de maleza, alimañas, animales y el calor incesante y húmedo de la selva colombiana. Chao, chao amigos, cordial abrazo, que tengan un excelente día y pronto subiremos nuevos videos. Un abrazo. Chao. 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 Chao.